Queremos comenzar haciendo un programa sobre la madre, la mujer, que es capaz de concebir y de criar un fruto de su amor, un fruto de sus entrañas. Pues bien, con nosotros, como todos los meses, la doctora Cristina Baginotti. Cristina, una destacada psicóloga que nos trae siempre una serie de experiencias académicas muy bien presentadas sobre valores que todos debemos compartir y sobre todo conocer. Cristina, el Día de las Madres lo estamos celebrando hoy y me llama la atención que en medio de las dificultades en que se vive, en medio de la desorientación que tenemos todos como sociedad, todavía celebremos el Día de las Madres. El Día de las Madres, ¿qué significa? Primero, no le pregunto a la doctora en psicología, le pregunto a la madre, Cristina Baginotti. Bueno, a la madre de manera personal, gracias Carlos. Es un día de celebración que debiera extenderse a todos los días del año y que de hecho en mi familia sucede. Yo celebro a mis hijos, mis hijos me quieren mucho, hay mucho amor, pero que vemos que en el mundo eso no está sucediendo. Sucede en bastantes familias todavía, pero en el mundo hay una desacralización. El Día de las Madres es nada más que un día para llorar, para ofrecerle flores a la madre, para hablar en algunos discursos bonitos a favor de la mujer. Pero el resto de los días realmente no se celebra el Día de la Madre. Y vemos que la madre es algo nodal, pareciera una redundancia, pero es algo nodal en la sociedad. Y no es una redundancia porque hoy lo estamos perdiendo, algo fundamental. Fíjate que la etimología de mujer viene del latín que significa madre de todos los mortales. Madre de todos los mortales, la mujer. Y a su vez madre viene del latín mater que significa materia, matriz. Es decir, el molde que le damos al ser humano, que lo gestamos. Y además la materia prima, la materia primordial, ¿verdad? De ahí surgen infinidad de extensiones del concepto como el alma mater en las universidades. Tantas cosas conectadas con lo que es lo fundamental. La madre patria. La madre patria, por ejemplo. De allí también, bueno, tú sabes que el primer Día de la Madre se celebró en Egipto. Y fue en honor a la gran diosa madre Isis. Y todas las iconografías que se ven de la diosa Isis se la ve amamantando a su hijo. Que realmente, producto de una tragedia, el cuento de Isis, ya que el hermano había matado a su cónyuge, que era Horus, y lo despedazó. Y ella unió todos esos pedazos con tanto amor, ¿no? En la mitología, lógicamente. Y se impregnó de ese nuevo hijo que tuvo. Y entonces esa imagen después, dicen algunos, da origen a la imagen de la Virgen María con ese niño, ¿verdad? Pero entonces tenemos que esto es muy antiguo y que, lógicamente, nace con el hombre mismo. Muy atrás en el tiempo. Vemos que la mujer y la madre, la mujer madre, era un símbolo, era un sinónimo de la madre naturaleza. Por eso decimos la madre tierra, ¿eh? La madre tierra, el planeta tierra. El culto a Eras. Claro, exacto. De modo que, en aquellos tiempos, la mujer que era fértil, que se iba sola a los bosques para tener su hijo, era vista realmente como diosa de la tierra. Porque la tierra daba frutos como ella daba esos frutos de su propio vientre. ¿Y cómo es que tú dices que se está perdiendo esto? Se está perdiendo porque... Yo lo pienso también, pero no sé si los motivos son iguales. Bueno, yo creo que se está perdiendo debido a la irrupción de la era postmoderna, que es una era que nos propone todo lo que es lo superficial. No nos propone profundizar en el concepto de madre y en muchos otros conceptos. Y también, además, por la emergencia en los 50, 60 de los tres movimientos organizados de feminismo, ¿verdad? Que surgieron en Estados Unidos, en todas partes del mundo, en el cual la mujer pasó de ser, o por lo menos eso es lo que pretendían, de ser reproductora a ser productora de dinero. La mujer tenía que ser como el hombre. Y entonces hoy vemos que la fuente biológica femenina está cada vez más lejos. Y estamos cada vez más cerca de la fuente biológica masculina, desgraciadamente. Pero vemos que esto no es así. Fíjate que... ¿Cómo surge esto de la maternidad? Y se extiende a lo social. Hace dos millones de años los homínidos, que fueron los antecesores del Homo sapiens, mitad hombres, mitad primates, monos, sufren un cambio climático muy grande, ¿verdad? Y entonces esas hembras, que eran casi animales, y que al destete la cría quedaba en la tierra y buscaba los frutos y se alimentaba. Al sufrir este cambio climático y transformarse estas regiones fértiles en muy secas, ocurre también un movimiento de la naturaleza. Resulta que en esa época, y esto estamos en las puertas de lo que es después la maternidad, las mujeres, las hembras más ancianas, digamos, en aquel momento la ancianidad la podíamos ver en el orden de los 30, 40 años, ¿verdad? Que menstruaban, comenzaron a vivir posterior a la menopausia por muchísimos años, que no sucede en las especies animales. Es decir, la menstruación, la menopausia ocurre en cinco especies animales y en nosotros, esta menopausia tuvo un significado muy grande, que fue la extensión de la maternidad y vemos de qué manera. Esas tierras fértiles contenían frutos debajo de la tierra, que eran tubérculos. Los pequeños no podían desenterrarlos, porque recién nacidos eran. Y entonces estas mujeres comenzaron a cavar la tierra y comenzaron a extraer esos tubérculos y alimentaron a este niño, ¿verdad? A estos niños, a esta cría. Y allí es donde surge la abuela. Y se llama la abuela social, que es una segunda maternidad. Es la extensión de la maternidad. Y con esto iniciamos un proceso muy valioso, que gracias a la intervención de la madre-abuela, las madres podían estar más con las crías. Y entonces las crías tuvieron una ganancia biológica, porque se criaron mejor, comenzaron los vínculos de apego con la madre. El padre estaba mucho más libre para salir a cazar, o los hombres en aquel momento. De modo que la maternidad se extiende. Se extiende y por aquella época... Hay un matriarcado ya. Bueno, el matriarcado, muchos lo ubican en la época paleolítica. Pero es interesante que trajiste a colación el matriarcado, porque nunca existió en realidad un matriarcado como aquella preponderancia del hombre sobre la mujer. Esa hegemonía en donde el hombre estaba subsumido. En la época matriarcal, la mujer cuidaba, junto con las abuelas a estos niños, en esta maternidad extendida, pero siempre, siempre hacía intervenir al hermano menor o a un hombre de la comunidad para que interviniera en la crianza de sus hijos. Vale decir que había una igualdad entre varones y mujeres. No fue lo que después propuso el patriarcado. El patriarcado propuso la hegemonía del hombre, en efecto. Que esto ocurre aparentemente ya con los asentamientos. Y ocurre cuando el hombre descubre que su espermatozoide es el que fecunda y produce también un hijo. Porque en la época en que yo te comentaba, en los comienzos del hombre, era toda una sorpresa ver a la mujer, que se la creía que ella sola generaba y gestaba ese hijo. Cuando el hombre descubre que él tiene que ver, dice, ah bueno, entonces ella no es tan diosa, yo también tengo esta intervención divina. Y comienza la relegación, el relegamiento de la mujer. Y el hombre entonces, con el comienzo de las guerras, la propiedad privada, la toma la mujer para tener hijos para llevar a la guerra. Por eso es tan importante históricamente ese primer hijo varón, para poder llevarlo a la guerra. Lo que va ocurriendo... Y ayudarlo a cultivar los frutos. Exacto. Cuando ya el hombre adquiere la capacidad de cultivo, de agricultura. Bueno, en esa época el hombre cazaba, como siempre, cazaba y la mujer recolectaba. Por eso es que cuando ocurre este cambio climático, digamos, la mujer no podía salir a recolectar los frutos porque estaba con la leche materna y estaba de alguna manera su niño allí, tenía que cuidarlo, su cría, porque eran animales. Pero fíjate todo lo que dispone la naturaleza, los vínculos de apego, la madre como primera figura, la abuela, que ya vive 20, 30 años más, lo que no ocurre en ninguna otra especie de mamíferos. ¿Para qué? Para ayudar a ese desenvolvimiento de la maternidad. Vale decir que la base biológica del ser humano está arraigada en la madre, en la extensión hacia la abuela, y en el hombre que sale a conseguir alimentos. Ahora, se atribuye más a la maternidad de esta abuela, digamos, esta segunda maternidad, la alimentación de las crías, y no el hombre, porque el hombre muchas veces salía a cazar y regalaba a la comunidad, y no lo llevaba siempre a la comunidad para criar o para alimentar a las crías. De modo que, bueno, esto dio origen, con el paso de millones de años, a las famosas venus paleolíticas, que se encuentran en el paleolítico, ¿no? Estas mujeres con pechos hinchados, vientres prominentes, amplios, ¿verdad? Que no era una celebración a la obesidad, sino era una celebración a la maternidad, ¿no? Al alimento de los pechos. Pero vemos que después, si el señor director me pone la primera lámina, vemos que después, en una cronología de 12.000 años, más o menos, estas venus paleolíticas, estas esculturas de arcilla que aparecían, aquí está la lámina, tú ves a la derecha esas mujeres, digamos, que parecen obesas, pero que son símbolos de la maternidad. Y hacia la izquierda, ya vemos que en la cronología de 12.000 años atrás, la mujer es curvilínea, comienza a perder esa voluptuosidad materna, ¿no? Y entonces comienza la época simbólica, es decir, que la maternidad deja de ser un hecho biológico, porque estamos en las puertas de las civilizaciones, y pasa a ser algo simbólico. Y entonces el cuerpo de la mujer ya se ve esbelto, ya se ve diferente. ¿Definido? Definido. Bueno, pero podríamos decir que la base de aquellas mujeres tan voluptuosas era una base netamente biológica. Cuando el hombre entra en lo simbólico, es decir, que aprende el lenguaje, es decir, que entra a utilizar símbolos, a pensar, a abstraer ideas, entonces esto biológico se pierde, esto natural se pierde. Y de aquel momento, de la cronología de 12.000 años, ahora, estamos viendo cómo cada vez más se pierde esa base biológica. Nos vamos alejando. Las mujeres cada vez más flacas, las mujeres cada vez menos madres, o dejando a sus hijos con cuidadores en esta cultura que no siempre son las abuelas. Bien, hasta ahora has estado detallando una serie de aspectos de la mujer y la maternidad desde el punto de vista de la evolución de una mujer. Pero, no obstante, aunque los creacionistas, como yo, creemos en que Dios creó al hombre y a la mujer, no nos repugna el hecho de que Dios haya utilizado una evolución para lo mismo. Lo importante es que hubo un momento en que ese hombre fue hombre y la mujer fue mujer. Dios los crea con funciones diferentes. Hay razones históricas o evolucionistas que dan a entender que la mujer tuvo una preponderancia durante un tiempo y que después el hombre lo abarcó todo. Y que en los últimos años, los últimos siglos, el hombre ve como si estuviera bombardeado por mujeres, y esto es el movimiento feminista, que no pretende, Cristina, equiparar a la mujer al hombre como debiera ser normal, sino que muchas veces la impresión que da es que quieren una hegemonía sobre el hombre. Claro, exactamente. Es decir, han utilizado las estrategias masculinas de subsumisión de la mujer que ocurrieron en su momento, porque, bueno, formaba parte de la evolución también humana, y lo están utilizando como armas en contra del hombre. Cuando en realidad, yo no soy feminista en lo más mínimo, y creo que la mujer tiene que volver a sus bases, a sus mandatos de mujer. Explorar el poder de sus faldas, de sus polleras, de sus vestidos. Como un complemento. Como un complemento. Pero no la mujer con pantalones, porque si nosotros queremos darle una base científica a esto, podemos decir que desde las más remotas religiones de Oriente, existen los opuestos, complementarios. El día y la noche, lo frío, lo caliente, ¿verdad? El bien y el mal, fundamentalmente. Uno no existe sin el otro. Son dos caras de una misma moneda. Es decir, que son polaridades, no son dualidades. Son polaridades. Y entonces, la mujer tiene que recuperar eso que complementa al hombre. Y el hombre lo que complementa a la mujer. Pero es la mujer, en estos momentos, la que está un poco fuera de centro. La que está perdiendo, no solamente la base biológica, que mucho de ello tiene que recuperar, sino también su esencia de mujer. ¿Y no es por eso mismo de buscar una hegemonía? Claro. Quieren, de alguna manera, ser iguales al varón. Y decirle, si tú haces lucha libre, yo puedo hacer lucha libre. Yo puedo hacer boxeo. Puedo ir a la guerra. Puedo matar. Y si nos medimos en un combate, somos iguales físicamente. Y no es así. Fíjate que la mujer tiene menos masa muscular que el hombre. Ya desde el punto de vista de la fuerza física es distinto. Tiene otras hormonas en su cuerpo. Aunque biológicamente es más fuerte que el hombre. No, es más fuerte. Bueno, es fuerte en un sentido. La mujer soporta mucho más el dolor que el hombre. El dolor físico, inclusive el dolor emocional, debido a que es la madre la que da a luz y sufre esos dolores de parto. Y también es la madre, muchas veces, la que sufre más la muerte de un hijo. Entonces, tiene una especie de contundencia y de fortaleza emocional y física que no tiene el hombre. Cuando el hombre va al médico siempre tiene más miedo que la mujer. Esto es una realidad. Pero bueno, justamente ese es el aspecto esencial maternal que tenemos nosotras. Que podemos complementarnos y ayudar al hombre a que sobrepase esas cosas. Es decir, complementar con nuestra dulzura, con nuestra ternura. Con nuestra esencia maternal. Fíjate que palabras muy interesantes como felicidad, como amor, vienen del indoeuropeo amamantar. Porque felicidad viene de fértil, fecundo. Amor viene de madre también, de la palabra madre. Es decir, que hay una rica red de significados, nacidas muy atrás en el tiempo, que dan cuenta de la importancia de la madre. De la madre no solo con sus hijos. La madre social, ojo. Y ahora vemos que las madres que no tienen hijos y podrían ejercer su maternidad, no solo adoptando, sino cuidando al medio ambiente, enseñando a sus sobrinos en la sociedad, a no tirar cosas en el piso, en el mar botellas. Te estoy diciendo... Pero Cristina, ¿la mujer aprende a ser madre por generación espontánea o tiene que educarse para ello? No, la maternidad, el instinto materno no existe. Lo que existe es el instinto a la reproducción. Y entonces es el aprendizaje de la maternidad se aprende en la constelación madre, abuela, hija. Y volvemos al comienzo de la humanidad, a nuestras bases. Es decir, que es la abuela cuidando la que enseña a la nieta la maternidad y es la madre en relación con la abuela la que le enseña la maternidad. Y entonces puede aprenderla. Porque esto es lo que explica que las mujeres de 20 años hoy en día quieran tener hijos y después no saben qué hacer con ellos y los dejan y quieren trabajar y quieren estar rápidamente delgadas. ¿Por qué? Porque el llamado de la especie, la reproducción, les hizo tener hijos. Pero al no tener instinto materno no lo pueden cuidar. Bien, la sexualidad, ¿qué papel juega en esta concientización de ser madre ya que no hay instinto materno? Pero hay una atracción sexual que ayuda a ello. Sí, por supuesto. Y fíjate que en base a lo que tú me dices, el hombre, y volvemos a lo biológico, busca siempre de manera inconsciente, cuando miro a una mujer atractiva, ¿por qué te crees que gustan las mujeres con curvas, con caderas anchas, con pechos grandes? ¿Por qué? Porque en el ADN del hombre está justamente esa mujer madre. Esa mujer que inconscientemente le va a dar hijos sanos, porque tiene capacidad física para hacerlo. Este es el inconsciente, lógicamente que el hombre no lo piensa. De pronto se siente atraído nada más. Pero es muy importante la sexualidad y está en el origen de lo biológico. La sexualidad es algo sagrado, ¿verdad? Es algo muy importante. Que también hoy en día está siendo pervertida, digamos. La sexualidad está desligada del amor. Y por eso estamos como estamos. Porque cuando nosotros desligamos la sexualidad del amor, le estamos sacando la principal cualidad. Es como si cortamos una mano y queda un muñón. Algo está faltando allí. La sexualidad, por la sexualidad misma, nos lleva a la pornografía. Y nos lleva a todas estas conductas que no son realmente... Que no tienen un valor para la sociedad de manera comunitaria. O sea, se convierte, diríamos, en una gimnasia. En una gimnasia. Como cualquier otra disciplina que exige un ejercicio determinado. Un deporte. Si el señor director me pone la otra lámina, gracias. ¿Por qué? Porque esta lámina, en definitiva, volvemos acá a lo biológico cuando tú me preguntabas de la maternidad. Ahí está. Una madre antigua, paleolítica, con la abuela atrás y con los niños. Y entonces, la extensión, como dice acá, para que el televidente lo vea, el concepto maternal. ¿Qué deriva? Derivó nuevas relaciones intrasociales en la invención de la abuela como un mecanismo adaptativo. ¿Para qué? Porque si no intervenía la abuela, tenían menos hijos las mujeres y podían estar menos con ellos. Al estar más tiempo con ellos, surge el aprendizaje, surge el vínculo de apego. Fíjate, la madre naturaleza, qué maravillosa que es. Y la mujer tomó una relevancia simbólica que la llevó de su consideración biológica a una dimensión social. Es decir, ya la madre, como una dimensión social. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Hoy no hay una dimensión social de la madre. Al mundo le hace falta una madre. No solamente la mujer específica que tiene sus hijos, sino la que cuida la comunidad. La que cuida al hombre. La que se cuida a sí misma también. Bien, y las mujeres que alquigan su vientre para llevar los hijos de otras. ¿Esto no le hace tener un apego grande a esos muchachos de tal manera que se sienta verdaderamente como la madre de ellos? No, lo que yo te decía, esto es un proceso de mercantilización que hay de la maternidad, en el cual se ha transformado en un negocio. Si el instinto materno existiera, existiera per se y por sí mismo, no se podría hacer esto. Ninguna mujer podría llevar en el vientre un hijo y después dárselo a otra mujer. De modo que tenemos que reflexionar acerca de esto. Eso es nada más que un negocio, es una manera, es como los hombres que de pronto venden sus espermatozoides a los bancos de espermatozoides. Es decir, que hay como una desacralización y una suerte de perversión. ¿Qué quiere decir perversión? Para no quedar equivocado el término. La perversión es que no cumple con el fin para el que fue creado. Y entonces, hoy en día, las mujeres no estamos cumpliendo para el fin que fuimos creados. Que fue, lógicamente, aparte de evolucionar y de estudiar y de todas las cosas que hoy en día nos ofrece la modernidad, debemos mantener el contacto con la base biológica. ¿Cómo? Si tenemos hijos, tenemos que estar con ellos los primeros seis años de su vida. Eso parece casi imposible. Eso parece imposible, pero mira que es simple, es de tan simple que no lo vemos. Si yo tengo una carrera importante o si yo necesito ganar mucho dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no demoro la maternidad? Y tú me dirás, bueno, pero hablamos de la abuela, está la abuela que lo cría. En efecto, hay muchas madres que tienen la suerte de tener a la abuela y lo pueden hacer. Pero, ¿qué sucede? Que hoy las abuelas, en el proceso de comercialización de sobrevivencia, necesitan trabajar. ¿Trabajan? Están, claro. No, no, entonces... Están tan ocupadas como la hija. Pero no es esa abuela que estaba allí en menopausa mirando el cielo y de pronto dijo, bueno, voy a cumplir una función. No, entonces, a propósito de esto, existe un libro muy interesante de Grijalvo, Guijarro, perdón, que se llama El síndrome de la abuela esclava. Pero bueno, todas estas consideraciones en el día de la maternidad y te voy a dejar con un poema de Gabriela Mistral. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Vamos a decirle dulzuras extremas a las madres todos los días de la vida. Bien, antes de terminar el programa quería que me dijeras algo de las madres de adopción. Las madres adoptivas, bueno, para adoptar a un hijo, uno, si es que perdió un hijo, no hay que adoptarlo inmediatamente, porque va a ser una prolongación de ese hijo. Las madres que nunca han tenido hijos. Es un acto maravilloso de altruismo y de maternidad en su más pura expresión. La mujer que aprendió la maternidad en el seno de su familia y quiere ejercerla con alguien que lo está necesitando. Yo creo que es la expresión máxima de la maternidad. Eso que es darse enteramente a alguien, porque tú sabes que no hay el hijo biológico, no hay egoísmo más grande, narcisismo más grande que un hijo biológico, porque es la prolongación mía. Qué increíble poder dar vida y crear a un hijo que no es biológico. Bien, este Día de las Madres felicitamos a todas las madres, en específico a las que son televidentes nuestros. También yo quiero tener presente a la Virgen María, que bajo distintas advocaciones en toda América, la invocamos a los cubanos, la Virgen de la Caridad, a Nuestra Señora de la Alta Gracia, a los dominicanos, vemos a los mexicanos, la guadalupana, los americanos, como los nicaragüenses, y muchos países más, la Inmaculada Concepción. Y la Madre Patria, Dios mío, como dijo Martín en su poema Daga, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el rencor eterno a quien oprime, es el odio a quien ataca. Como dijo Baudelaire, la patria es la infancia, es decir, es la primera madre.